El míster nos había preparado, nos había dicho que había que tener mucho cuidado con los errores en la salida de balón. Hemos tenido mala suerte y nos ha penalizado mucho. Yo creo que hemos cometido esas situaciones en la primera parte y poco más. Creo que hemos estado mejor, pero nos hemos ido al descanso con el marcador en contra y la segunda parte creo que ellos han sido superiores. Sí, pero no solo hoy. Todos hemos tenido errores esta temporada que nos han costado ir en contra en el marcador y bueno, es difícil así. Hay que levantarse, estar unidos y el sábado tenemos una final. Sí, ahora descansar, hay muy poco tiempo para recuperar y el sábado, como te digo, afrontar el partido como una final, competir y como sea se tienen que quedar los tres puntos en Mestalla.